Robo la luna por recuperarte Y me confieso por la internet Todo se paña de una vez Que por tu amor llego hasta amarte Porque aquí no hay otra mujer Por la que pueda yo enloquecer Cuando tus labios bailan con los míos El fuego al frío lleno al vacío Quisiera encontrar al menos un defecto Para poder olvidarte Para no más sufrir Al mundo contar que nada es perfecto Pero por más que lo intento Por más que lo intento No puedo mentir Por más que lo intento Tú eres perfecta Eres perfecta De tus sombras soy fugitivo Por más que trato no puedo correr Más del suelo no puedo caer Así me tiene hombre perdido Porque eres tú sola esa mujer Por la que puedo yo enloquecer Cuando tus labios bailan con los míos El fuego al frío lleno al vacío Quisiera encontrar al menos un defecto Para poder olvidarte Para poder olvidarte Para no más sufrir Al mundo contar Que nada es perfecto Pero por más que lo intento Por más que lo intento No puedo mentir Por más que lo intento Ni puedo fingir Por más que lo intento No más que lo intento Tú eres perfecta No más que lo intento Tú eres perfecta Eres perfecta No más que lo intento No más que lo intento Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta